muy buenos días y bienvenidos a esta edición para hoy el 29 de septiembre de el 2022 yo soy giovanni betancourt educador y operador con vantage markets este es el análisis mercado bueno la sorpresiva decisión del banco de inglaterra y bueno hoy tenemos acción para el banco de inglaterra está en apuros porque está tratando de flexibilizar y endurecer su política monetaria al mismo tiempo es una situación complicada e inusual el acto de equilibrio en el peor de los casos podría significar una calamidad para la economía británica y una volatilidad prolongada en los mercados y en el mejor de los casos los formuladores de políticas en gebrán la aguja y estabilizan los mercados controlan la inflación y recuperan la confianza de los comerciantes y la gente común que se enfrenta a una economía difícil primero que todo el banco de inglaterra anunció el miércoles que compraría tantos bonos del gobierno del río unido como fuera necesario para estabilizar los mercados de deuda además de retrasar la fecha de inicio de sus ventas de bonos la decisión de intervenir siguió a la caída de la libra a un mínimo histórico el lunes y un aumento significativo en los rendimientos de los guilts todo en respuesta a una propuesta dramática de recorte de impuestos financiada con deuda recordemos economía 101 que es una moneda más débil significa que las importaciones se vuelven más caras y los mayores rendimientos de los bonos significan que los préstamos del gobierno se vuelven más caros por lo tanto el banco decidió que no permitiría que los rendimientos se subieran hasta el punto en que causaran una contracción del crédito haciendo imposible que los hogares o las empresas obtuvieran préstamos después de que dijera que la que realizaría compras temporales de guíos hasta el 14 de octubre a la escala que sea necesaria el rendimiento de los bonos a 10 años del reino unido cayó 43 puntos básicos hasta el 408 por ciento tras tras cerrar en el 451 por ciento el martes el banco de inglaterra se enfrenta a un dilema muy muy difícil en este momento el banco quiere calmar los mercados y estabilizar las condiciones crediticias en el reino unido agregamos que la volatilidad ha hecho casi imposible hacer pronósticos y que el banco está desplegado desplegando dos fuerzas opuestas simultáneamente la compra de bonos del reino unido es la flexibilidad flexibilización cuantitativa que generalmente es la forma en que los bancos estimulan las economías al inyectarles más liquidez sin embargo puede avivar la inflación lo que va en contra del ciclo de subida de tipos del banco inglaterra que pretende reducir la inflación la intervención socava efectivamente los intentos del banco de endurecer la política monetaria ya que un programa es expansivo y el otro es contractivo el cambio repentino a la compra de bonos de nuevo frente a la turbulencia del mercado naturalmente plantea interrogantes es este finalmente el punto que los bancos centrales incluida la reserva federal han estado buscando cuando las subidas de tipos están rompiendo las cosas y si las tasas más altas están comenzando a causar caos ahora los recortes de tasas de interés están a la vuelta de la esquina el promedio industrial dow jones y el s&p 500 ganaron cada uno alrededor de un 2% ayer rebotando de un mercado bajista lamentablemente es casi seguro que ese optimismo se disipará en breve este movimiento del banco de inglaterra para calmar los mercados fue necesario para evitar que los fondos de pensiones se enfrentaran a una crisis de liquidez si el banco central no hubiera intervenido los proveedores de pensiones habrían tenido que deshacerse de sus activos a precios de liquidación una espiral de muerte que podría habernos llevado a la bancarrota el banco central ganó tiempo para mantenerlos a flote pero no espera evitar que los rendimientos los bonos continúen aumentando gradualmente con una inflación cercana a los dos dígitos el banco de inglaterra apuesta por subir los tipos incluso puede optar por un movimiento completo en noviembre para reafirmar su credibilidad los costos de los préstamos seguirán aumentando en la mayor parte del mundo y más agitación puede requerir intervenciones adicionales pero olvidémonos de un pívote de la fed hay más dolor por venir y por la parte de eeuu hoy salieron los el número de nuevos de personas que están pidiendo ayuda por desempleo este número cayó en 17 mil personas pidiendo al contrario la semana pasada y ahora están a 193 mil personas que están pidiéndose malamente ayuda por no tienen empleo y por otra parte el producto interno de eeuu para hacer para el segundo semestre e igualmente cayó un negativo 0.6 por ciento todo esto obviamente nos indica de que la economía norteamericana puede estar ya en sí en una recesión entonces con esto vamos a ver hablar de lo que pudiésemos ver para hoy en los mercados bueno estemos al frente el nasdaq y el nasdaq ahora mismo está en un rango lateral un rango de consolidación vemos que el nasdaq está fluctuando por encima de nuestro punto pivot las medias móviles tanto de la 52 como la 200 están paralelas y están muy muy cercanas de una a otra ahora que el mercado venga y haga un movimiento bajista obviamente esto llevará a que la media media móvil 200 se eleve y la de 52 baje con el mercado que ahora mismo las dos están actuando como un nivel de resistencia entonces si tenemos las dos medias móviles tan cercanas a una a la otra y el mercado está por debajo de ellos pudiésemos contemplar o ver que es una forma de que el mercado está diciendo pues muy probablemente venga hacia la baja porque tenemos las dos medias móviles actuando como una resistencia dinámica entonces venir a vender el mercado entrar al mercado hacia la baja puede ser lo más prudente aunque también podemos pensar de que el mercado pueda que venga y fluctúe continúe con esa fluctuación lateral hacia el resto del día un canal muy muy estrecho por debajo de los mil 500 por encima de los mil 400 pues eso lo que podemos también podemos ver para el día de hoy en cuestión a lo que es el s&p 500 la fluctuación es igual hacia a lo que viene siendo el el nasdaq vemos la media móvil de 52 y 200 paralelas aún a cada una actuando de tal cual como resistencia en esos momentos tenemos tendríamos obviamente de que ver si el mercado viene a hacia los 36 con 80 para psicológico tengo un punto de tiempo muy cerca de él el DRCI está aún en niveles neutros y pudiésemos contemplar que esto pueda ser la 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 dirección que venga hacia la baja ok igualmente para lo que es el señor dado el dado igualmente viene hacia la baja ok la misma fluctuación y la misma comportamiento de las medias móviles petróleo 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 sí es hemos tenido acá brevemente en en el gráfico en la cruz de dorado de la media móvil de 52 por debajo la hacia arriba de la 200 no causó gran movimiento alcista pero en la media móvil de 52 está actuando como soporte ahora mismo estamos por encima de nuestro nivel de resistencia que tendríamos que entonces venir a actualizarla vamos a darle un valor de 83 hacia el petróleo el punto pivot lo vamos a usar esta sección para ponerla el punto pivot justamente ahí y vamos a usar ese cruce de la el cruce dorado ese punto aquí vamos a ponerlo en la nuestra línea de soporte ok ese cruce va a ser reporte esa esa parte de aquí de congestión lateral por encima de la media móvil de de 52 periodos va a ser nuestro punto pivot y aquí tenemos nuestra resistencia ya son serían los niveles para hoy el petróleo en sí hacia qué dirección vendría el petróleo ahora mismo el petróleo viene hacia la baja en la res y están en en posibles en territorio aún neutro entonces pudiésemos pensar de que el mercado viene haciendo una ruptura hacia la baja ya que tenemos esta es este rango lateral y vendríamos ahora mismo venir a eliminar el valor de 81.500 si es que viene y encuentra antes el soporte y vuelve a hacer un intento alcista hacia los 83 dólares o entrar en un rango lateral hacia alrededor del punto pivot y continúa así durante todo el día venimos a ver acá de gas natural gas natural si ha hecho un movimiento bajista ok ahora mismo el punto pivot es el que está actuando como soporte ok el rc y está pronto a entrar al territorio sobre vendido entonces por el poder de estos niveles del punto pivot podría ser algo para venir a comprarlo tener otro intento alcista vamos a actualizar nuestro punto de resistencia vamos a usar ese punto alto como nuestra próxima resistencia ok vamos a dejar el valor de el resistente soporte justamente donde está el punto pido justamente donde está acá vemos el oro oro si ha venido a ser al venido ha venido recuperándose y que ahora él tenemos el cruce de las medias móviles acá justamente hace la proporción dorada el cruce dorado en el oro el mercado viene siendo un movimiento ahora hacia la baja encuentre algo soporte con las medias móviles de 52 y 200 puede ser esta la indicativa para poder venir a tomar posiciones alcistas en cuanto a lo que es plata plata si tiene una pequeña diferencia las medias móviles no se han cruzado vienen en sí paralelamente a una a la otra entonces por ende pudiésemos pensar venía a estipular de que ya que el mercado está por debajo obviamente ya se actúan como resistencia dinámica y la tendencia sería hacia la baja acá tenemos lo que es cobre cobre se ha venido haciendo movimientos más fuertes justamente ahora tenemos una un cruce de medias móviles el cruce de dorado entonces vamos a actualizar nuestro nivel de resistencia vamos a poner este punto alto como ese punto de resistencia vamos a dejar nuestro punto pivote acá alrededor del cruce de dorado para poder usarlo como soporte y dejemos acá el 330 como el valor de soporte psicológico en la rc y está el rector de un neutro aunque una cosa en ese punto alto y por alguna razón el mercado ha usado ese área tanto como soporte entonces previamente la resistencia ahora es soporte ok acá tenemos el bitcoin bitcoin ha venido fluctuando alrededor de punto pivot alrededor de las medias móviles está mar ahora mismo transando por debajo de la media móvil 200 el rc está apuntando hacia la baja la continuación bajista puede nos puede llevar hacia este nivel de resistencia de soporte de 18 mil 750 aunque acá tenemos ahora lo que viene siendo la parte de el euro dólar ok entonces las medias móviles igualmente están por debajo del mercado muy muy cercana una a la otra a cuando como un posible soporte vamos a actualizar nuestro nivel de resistencia vamos a poner este valor tal cual vamos a usar esta área de acá como nuestro punto pivot y vamos a actualizar nuestro nivel de soporte a los 96 aproximadamente la libra esterlina después de esa intervención del banco central de inglaterra de banco inglaterra obviamente ha logrado recuperarse de estos valores históricos bajos ahora que se sostenga a sus niveles altos de lo que tenemos que ver la media móvil 200 periodes cuando como soporte y el mercado está está respondiendo muy bien a esto entonces una anticipación hacia un movimiento más alto va a poner 109 500 como la el nivel de resistencia vamos a ponernos a un punto pivo justamente acá y vamos a usar esta área previa como soporte hasta acá aquí hacia la alza con la libra esterlina y en japonés bueno ya japoneses en un rango lateral el por encima de las medias móviles y la orden de las medias móviles es que la media en el periodo 52 está por encima de 200 indicándonos una tendencia alcista entonces pudiéramos contemplar una continuación hacia el movimiento de 1.45 por parte del yen japonés aquí la el dólar americano contra el dólar canadiense esto en sí vamos a poder especular de que la fluctuación va a ser por encima del pivo buscando a cada resistencia de vendedores 3 no lo 3 hacia el pivo y si hay gran influencia de vendedores pudiéramos venir a tocar otra vez el por debajo de el pivo el rc y estado neutro bueno y este es el dólar index el dólar es el que ha estado haciendo desmanes y bueno va a continuar haciendo desmanes a medida de que sostengamos estos valores y yo estaría especulando que el dólar se va a mantener alrededor de los 113 con 500 si vienes a hacer algún otro movimiento al 115 sería algo que tenemos que ser pendientes para tomar las fluctuaciones en otros mercados bueno lo ha sido todo por ahora tenga un fantástico día